El hombre de mis sueños Lo único que pido es que me quiera mantener ¿A dónde está el hombre de mis sueños? ¿A dónde está? ¿A dónde, a dónde está? ¿Dónde andará quien colme mis anhelos? ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde está? ¿Y dónde estás, chiquititito? No puede ser flaco, o no alto, chaparrito O estar tan calvo como bola de billar Después de todo, el físico no cuenta Si al cabo no lo quiero pa' llevarlo a concordar ¿A dónde está el hombre de mis sueños? ¿A dónde está? ¿A dónde, a dónde está? ¿Dónde andará quien colme mis anhelos? ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde, a dónde está? ¿Me estás doyendo, chaparrito? ¿A dónde, a 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 ¿Adónde está? ¿Adónde, adónde está? ¿Dónde andará? Que colme mis anhelos, ¿Adónde, adónde, adónde, adónde está?